La Freestyle Master Series es un evento mundial que le ha ido brindando a lo largo del mundo oportunidades a muchos chicos de habla hispana que hacen freestyle, que improvisan, chicos que vienen de barrios de diferentes países. Obviamente es un torneo que no había llegado a El Salvador porque creo que nadie había puesto la vista en un país que hace un par de años fue considerado el más violento del mundo, un país lleno de pandillas, lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Creo que nadie tiene ganas de visitar un lugar así, pero con las transformaciones que el presidente Nayib Bukele ha ido impulsando, creo que muchas cosas positivas han comenzado a darse acá en El Salvador. Hemos visto mundiales de surf ya desarrollándose y obviamente dentro de un movimiento que a nivel latinoamericano es muy fuerte, que es el tema del freestyle, no podía El Salvador quedarse atrás. Yo puedo hablarte de mi experiencia personal como artista, como rapero, que nunca ningún gobierno de turno volteó a vernos, nunca nadie le abrió la puerta a alguien que vivía de eso, que quería dejar ni siquiera un tema de ganar dinero, sino más bien dejarle un legado a los barrios, a las comunidades, que se transformaran y que tuvieran una herramienta más para que los chicos pudiesen escoger otro camino y no el camino de la violencia. No pasaba así. Hoy en día, con la llegada de FMS, creo que la historia se marca y podemos decir que es un antes y un después, porque esto es como estar haciendo, ya te dije, un mundial de surf, de fútbol, de lo que sea. A esa magnitud llega eso. Un presidente joven, un presidente que entiende que todos estos gustos, todas estas iniciativas juveniles, sobre todo provenientes de nuestros barrios, transforman vidas y qué bueno también que artistas de la talla de Misionero, de Éxodo Lirigal, de Skipper, van a estar mañana en El Salvador, porque como lo han escuchado de boca de ellos, para ellos hablar de El Salvador era un sitio donde no podía ir por el tema de la violencia. Pero ellos están acá, marcando una página positiva en nuestro país y creo que impulsando a que más chicos de todo nuestro territorio puedan participar, puedan practicar, puedan hacer de esta movida, que es una movida muy grande a nivel mundial, un estilo de vida y una forma también de sobrevivir en nuestros barrios. En la red de cooperativas FEDECASES, creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asociate con los que creen en ti. Red de Cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo.